Pues, en primer lugar, agradezco muchísimo a SOM 360, la organización que me haya podido invitar a este webinar. Es cierto, y me ha gustado mucho que Manuel lo comentara, tenemos la teoría y luego tenemos la práctica, ¿no? Y la práctica es la concreción, la que nos encontramos cada día, las organizaciones, en aterrizar estas ideas, estos buenos propósitos en nuestro entorno más inmediato. Yo vengo de ISGlobal y hablo el nombre de ISGlobal, ¿no? ISGlobal, como su nombre indica, nos dedicamos a salud global y no entendemos la salud hacia afuera, sino también un poco hacia adentro, ¿no? Esa dimensión interna que afecta a todos los que formamos parte del equipo ISGlobal. En este sentido, y tiene mucho que ver con lo que ha comentado ahora Manuel, no podemos hacer una intervención sola, sino que nos lo hemos planteado como una dimensión 360, y nunca mejor dicho, que afecta a diferentes ámbitos del entorno laboral, ¿no? Es importantísimo que tengamos un entorno laboral seguro, y esto es algo que trabajan desde PRL, desde toda la salud e higien en el trabajo. En nuestro caso, concretamente, también tenemos muchísimas personas que viajan y que se desplazan a todos los puntos del globo, y por tanto, es importantísimo, imprescindible, que las personas se sientan seguras y que tengamos un protocolo y unas guías de seguro de viaje, que cubran cualquier eventualidad. Asimismo, también entendemos que las relaciones son laborales y, por tanto, las condiciones asociadas a esas relaciones laborales tienen que ser en favor y en pos de la conciliación, de favorecer que las personas puedan desarrollar su dimensión también integral desde el entorno laboral y más allá. En este sentido, las condiciones laborales, los días de vacaciones, las horas, las jornadas, todo esto es importante también tenerlo en cuenta en este mapa del 360 de la salud. En Sglobal, concretamente, hemos apostado por un modelo híbrido, que apuesta por este teletrabajo que ya veníamos haciendo antes de la pandemia y que pos-pandemia establecimos ya como modelo estable de funcionamiento. Pero ello no implica que estemos todos cada uno en su sitio, sino que tenemos una clara preocupación y ocupación en promover estos encuentros presenciales, lo que comentaba ahora Manuel. ¿Podemos trabajar en remoto y trabajamos si somos productivos? Seguro, sí. Lo hemos demostrado y hemos seguido trabajando durante un tiempo. Pero los entornos de complicidad, de co-creación, de crecimiento, de creatividad, esto se desarrolla en las relaciones interpersonales y, para eso, es importante que estemos juntos, que nos encontremos, que disfrutemos, que nos peleemos, si hace falta o que discutamos, pero en presencialidad. En este bloque que le llamamos conciliación, hemos suscrito el Pacto del Tiempo, que es una iniciativa que promueve desde el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene muy en cuenta cómo organizamos los horarios, la distribución de las jornadas, para permitir que las personas puedan desarrollar su actividad de esta manera más integral, incluyendo lo que es nuestro trabajo, que también es una gran parte de nuestra vida, evidentemente. Siguiendo con el reloj, tenemos este paquete que le llamamos Formación y Recursos. Y ahí, pues bueno, yo que estoy en el área de desarrollo de recursos humanos, pues ofrecemos cursos, propuestas, itinerarios, incluso programas, que son más largos, para gestionar... Esos elementos que están íntimamente relacionados con el bienestar y con la salud. Ahí he destacado estos cuatro, que estamos haciendo este año. Unos cursos de gestión del estrés, un curso importantísimo que hacemos ahora de gestión de conflictos, cómo identificamos, cómo diferenciamos la discrepancia del conflicto de algo mucho más grave que podría llegar a ser acoso. En el caso de que haya conflictos que son sanos, saludables y humanos, cómo los resolvemos y cómo los canalizamos. Y también, importantísimo, qué herramientas damos a las personas, sobre todo los que estamos gestionando equipos, para mantener esas conversaciones difíciles que las hay que tener, porque en todo entorno de grupo humano, pues las hay que tener. No olvidamos, sobre todo, las personas más jóvenes. Ofrecimos un programa, se llamaba Research Yourself, que es aplicar tecnología o principios de la ciencia académica a tu propio itinerario de gestión del doctorado. Era aplicar estos principios de la ciencia a ti mismo, incluyendo una dimensión de mindfulness, de gestión del estrés, de gestión de los tiempos, de aprender a decir no. Eso fue un programa que hicimos el año pasado y que tuvo muchísimo éxito para estas personas que están iniciando su carrera científica, su carrera académica y que a menudo, aparte de ser su primera experiencia, tienen toda la presión de tener que entregar un doctorado al cabo de tres o cuatro años. Y finalmente, y no menos importante, lo más importante y lo que me voy a concentrar en mi presentación de hoy, es establecer estas relaciones saludables en el entorno de trabajo. O sea, no es solo un curso o un dispositivo, sino que entenderlo como un todo. Y trabajar también con los managers. Trabajar en estos programas de liderazgo que tengan en cuenta estos elementos. Proponer programas de mentoría para que las personas puedan desarrollarse y alcanzar estas competencias. Fundamental. Todo en base a una política, un eje de reconocimiento y de confianza. En ese entorno, tenemos que movernos en estas dos variables. Y finalmente, la propuesta de política de desconexión digital que nos ha ayudado a aterrizar, a aterrizar el deseo, el desideratum de poner estos límites y promover realmente de una manera un poco más concreta lo que son la desconexión. En nuestro caso, la política de desconexión digital fue consecuencia de un proceso participativo. Y eso es muy importante. No fue algo meramente para aterrizar lo que la ley nos estaba solicitando o nos requería, sino que fue fruto de un proceso más largo que ahora no puedo explicar en detalle, que le llamamos the day after, o sea, el día después, en que durante la pandemia imaginamos cómo queríamos que fuera nuestra organización después de la pandemia. A partir de ahí, pues se surgieron grupos de trabajo concretos, uno que trabajó el teletrabajo, la política de teletrabajo, las bases de este modelo híbrido. Otro, concretamente, se ocupó de gestionar los espacios en una nueva política y reordenación de los espacios. Y un tercero y no menos importante, que trabajamos la política de desconexión digital, que finalmente aprobamos en mayo del 2022. La edificamos en base a cuatro pilares fundamentales. El primero fue, esencialmente, hay que tener un respeto al tiempo de descanso. Eso es especialmente importante en equipos en que estamos en remoto y que no todos tenemos los mismos horarios, porque nosotros también tenemos horarios flexibles y no todos estamos en el mismo uso horario. Tenemos gente trabajando en Estados Unidos, personas trabajando en África, otros en el norte de Europa y básicamente en muchas partes del globo. Hay que poner esos tiempos de descanso. Oye, mira, yo pongo el auto-office, pongo el fuera de oficina, hasta mañana, o me pongo en mi estado del chat, estoy fuera de mi horario laboral, etcétera. El segundo, y también muy importante, es las medidas de sensibilización. Con propuestas muy concretas, con guías muy prácticas que elaboramos sobre uso adecuado y responsable del correo electrónico y ahí incorporamos prácticas como la programación de e-mails, o sea, yo no puedo mandar un e-mail normal, aunque yo quiera trabajar a las 10 de la noche, si mi equipo no está en su horario laboral. Lo puedo programar y lo reciben mañana a las 9 cuando ellos entran, no hay ningún problema y es práctico, o sea, a mí me va mejor trabajar por la noche porque mi horario flexible me lo permite, no tengo por qué condicionar a que alguien lea y tenga la sensación de que tiene que responder a ese e-mail. También hicimos una guía muy práctica sobre convocatoria de reuniones, y eso también es en base al segundo pilar, la ordenación del tiempo de trabajo. Como he comentado antes, trabajamos en diferentes usos horarios en este principio de flexibilidad, o sea, hay personas que empiezan a las 7, otras a las 8, otras a las 9, cuando dejan a los niños, otras más tarde, pero necesitamos una coincidencia, unos horarios de coincidencia y allí aprobamos una franja de coincidencia de toda la organización. Y finalmente, el principio de autonomía y responsabilidad. Para concluir, y voy a la última diapositiva, las claves, las claves de que esta política funcione, esté funcionando y haya funcionado. La primera es que sea una política institucional, no es los de recursos humanos que deciden hacer algo y nadie está vinculado. sale de la organización y es para la organización. Luego, mantener el equilibrio entre la norma y la flexibilidad que necesitamos para aterrizar a nuestra realidad. En tercer lugar, centrado en las personas. Esto sale de un proceso participativo en que los equipos, las personas han podido expresarse. Y finalmente, pues, respondiendo a este enfoque integral de la salud, que es lo que hemos planteado como modelo 360 en ESGlobal.